Amor, el corazón Yo te voy a dar Como que ahora Te voy a dar en mi destinación Sé que tú me amaste Yo te voy a sentir Tú me voy a pensar en tu perro Y voy a hacerle cuenta Que nunca me fuiste Casi me imaginamos Y con tu recuerdo Tu alma es muy triste Pero yo no fui a mi sol Quiero que mi ausencia Ya no sé dónde estabas Tienes que tú me fueras 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 Para que hambre No quiero hablar ¿Dónde estarás, mi primavera, en donde serás conmigo el sol, que mi jardín dormido? ¿Dónde estarás, mi primavera, en donde serás conmigo el sol, que mi jardín dormido? ¿Dónde estarás, mi primavera, en donde serás conmigo el sol, que mi jardín dormido? ¿Dónde estarás, mi primavera, en donde serás conmigo el sol, que mi jardín dormido? ¿Dónde estarás, mi primavera, en donde serás conmigo el sol, que mi jardín dormido? ¿Dónde estarás, mi primavera, en donde serás conmigo el sol, que mi jardín dormido? ¿Dónde estarás, mi primavera, en donde serás conmigo el sol, que mi jardín dormido? ¿Dónde estarás conmigo el sol, que mi jardín dormido? ¿Dónde estarás conmigo el sol, que mi jardín dormido? ¿Dónde estarás, mi primavera, en donde serás conmigo el sol, que mi jardín dormido? Y lo mejor ya no veo nada me arrepiento Aunque no hay que dejar que el volante o si a ti no te entende Y cada quien es probable es su camino Aunque no hay que dejar que el volante o si a ti no te entende Porque no hay que dejar que el volante o si a ti no te entende Porque no hay que dejar que el volante o si a ti no te entende